Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del amor para este mes de mayo o al menos, bueno, para ahora mismo y a un futuro ya cercano de tu situación amorosa y de tu vida romántica que digamos. Vamos a empezar, sino de Aries, a ver cómo está la situación, qué es lo que se viene a base de lo que está pasando y si nos aparece una persona, pues vamos a indagar un poquito lo que piensa y lo que siente hacia ti y qué es lo que piensa hacer hacia contigo o con esta situación. Aries, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón, pues que te sean de muy buenas noticias y excelentes augurios. Vamos allá, Aries, ¿cómo está la situación romántica del signo de Aries? Gracias. Unas de oros en el corte. Empezamos con un paje de oros, el 4 de oros, el 6 de oros y el colgado. Pues aquí claramente tengo las energías de una persona probablemente del mento tierra o del signo de acuario, porque esto es una energía y es una manera de actuar y ya está. Tengo una energía de una persona muy lenta, ¿vale? Es como quédate, no te vayas, espérate hasta que yo te deje ver todo lo que yo tengo. Es como que es una promesa, es dejarte ver que sí que esta persona tiene mucho que ofrecer en una relación, ya sea tu pareja actual o lo que sea, pero que es una persona que siempre te quiere hacer sentir como que tiene algo más que dar. Es algo más esta persona, o sea, como que siempre te va a dejar con las ganas. Esa es la verdad o esa es la situación como yo lo estoy viendo. Esta persona también me aparece como alguien súper ocupado con su vida, a lo mejor del por eso, su actitud, súper ocupado con su vida, queriendo arreglar cierta situación, queriendo arreglar, pues vamos a decir, aquello de mejorar su situación actual y laboral. Bueno, pero como que yo vuelvo a decir, si esta situación yo la estoy aplicando a una energía romántica, que digamos romanticismo aquí ninguno, como te vuelvo a decir, una energía de una persona como que, es como que está muy atenta a la persona, esta es como ha ido su día, que hemos hablado, como analizar, analizar la situación. Si tú aquí signo de Aries, como un signo de fuego que tú eres, queriendo dejarte llevar por tu pasión, el sentir, el actuar y todo este tipo de cosas con cierta lógica, esta persona es como todo lo está calculando, vamos a decir, calculando, sencillamente lo está observando, lo está analizando. Y tengo las energías de que esta persona pues claramente no quiere perder, no se quiere llegar a perder en una relación o en cierto sentimiento. Quiere siempre estar con los pies en la tierra, ya que esta persona considera que le ha costado mucho llegar a esta situación. Y tengo las energías de que esta persona pues como que sí, que necesito que confiar, es como que tiene una cosa con la confianza, tiene una cosa, un punto fuerte con la confianza. Yo necesito confiar en esta, es como esto ya más que confianza, esto es como una devoción, pero al mismo tiempo no sé qué tiene, a ver, que aquí no, es que me da la sensación de que tiene que ver algo con la confianza. No sé qué le han hecho a esta persona, digo a la persona, pero a lo mejor es tu energía, ¿vale? Aplícala a tu situación, pero yo voy a decir que esa persona, porque yo así, a base de tarot, a ti, yo no te veo aquí. Pero nos ha cerrado esta línea, la carta del colgado, que una persona, tú o ellos, por lo que estoy viendo aquí, si no de aries, es como que vamos a ver esta situación de nuevo, vamos a repasarla, porque aquí es que no se está viendo nada, es una energía muy lenta, es una energía muy lenta. Esta persona que considera, vamos a decir, me voy a abrir cuando yo vea algo. O sea, que no se está, la típica gente que sí, que quiero y quiero y quiero y quiero, pero yo que doy, no está dando nada, te lo digo como tal, no está dando nada. Esta persona es como que oculta, es que se guarda en una cueva todo lo que siente para, no sé, ahora ya vamos a analizar su energía un poquito, las de esta persona, pero bueno. Emperatriz, el diablo, el dos de oros y el diez de bastos. Claro, ¿cómo? ¿Cómo no? Total, aries, yo veo que aquí hay dualidad, aquí hay dualidad, yo te lo digo como tal. Emperatriz, para la gente que está estudiando tarot y tal, aparece como una persona, ya sea, bueno, en general es una mujer, es la energía yin, porque a lo mejor esto es, no es hetero y aquí no hay una mujer. Pero ¿qué es la energía yin? Esa seductora, está bonita, es la persona que siempre alimenta, es la persona, vamos a decir, que siempre está ahí atenta a cualquier necesidad de la gente que hay a su alrededor, una persona que se cuida, que es Venus, que digamos es ese deseo, pero en la tierra que van a ser una energía un poquito también a veces caprichosa. Pero en el amor, en el amor significa un amante, ¿vale? Por lo tanto, aquí, una de dos, o esta persona quiere quedar como tal, así contigo, o con esta energía de dualidad, justamente aquí con la carta del diablo, esta persona te oculta algo, esta persona a lo mejor te quiere a ti como amante, ya seas hombre o mujer, o esta situación va a coger esta ruta, o sea que, claro, si aquí no hablamos de sentimiento, no hablamos de nada, y aparece la energía del diablo, mucho sexo y mucha pasión y mucho de todo eso, si me abro nada más allí, ahí sí que te dejo ver lo que soy, lo que sé. Pero no me pidas que abra la boca porque no la abriré para comer, porque para otra cosa yo no voy a hablar. Estas energías juntas, esto, yo te voy a decir, si no de Aries, es una persona posesiva, es una persona posesiva, yo no sé, de verdad, no sé qué decirte, a ver, sí que sé, porque lo estoy viendo, pero que, no sé, su energía no aparece para nada cómoda, no aparece para nada fluida. Tú quieres fluir con esto a lo mejor, pues aquí hay una persona que quiere controlarlo todo, y es lo que te digo, una persona a la que le gusta ejercer su poder sobre su vida, por lo tanto, como que tienen la manía esta de la confianza y tal. Esto más que una persona, esto, y yo no quiero decirte lo que pienso, pero esto es una persona, no te apegues mucho a esta persona porque tiene la capacidad, tiene ese don que, digamos, de saber hacer que la gente se enganche. Mucho cuidado, mucho cuidado. Esta persona como que siempre va a decirte que va a cambiar, que sí, que vamos a repasar esta situación, esta relación, vamos a ver que hacemos esto y lo otro, y tú sabrás, Aries, claramente cada uno sabe lo que hace con su vida o al menos hace lo que puede. Te digo que esta persona no va a cambiar, de hecho, eso, mucho cuidado. Es una persona que te va a querer enjaular esta situación, dominar, no es que te quiera quitar la ilusión, pero tampoco te voy a mentir. Todo lo que estoy viendo aquí es una persona que quiere dominarte, controlar, adaptarte a mi situación. Cuidado, mucho ojo con esta persona, muchísimo ojo. De verdad que te lo digo, no aparece como nada bueno, para nada, para nada, para nada, para nada. Cuatro de espadas y tres de copas. Aquí hay dualidad, aquí hay dualidad. Yo veo que tú vas a conocer a otra persona. Te voy a sacar unas cartitas más. Cuatro de espadas y tres de copas. Dos de bastos y caballero de copas. Tú vas a conocer a otra persona en una noche probablemente que vayas a salir con tus amigos, con tus amigas o sencillamente de un grupo de amigos, una persona probablemente tremendo a agua. Es una persona así cercana a ti, ¿vale? Lo típico, aunque a lo mejor estoy hasta el moño, que no puedo, que no sé hacer muchas cosas, que no sé hacer muchas cosas, aquello de cómo hacer que esta situación cambie cuando uno tiene que cambiar. El que se tiene que ir o quedarse, pues eres tú. Pero cambiarla o aceptarla o rechazarla. Cambiarla aquí no es una opción porque tú te acabarás oprimiendo, te acabarás agotando y acabarás muy cansado. Y te digo yo que, bueno, lo típico que un rato que te veo aquí queriendo descansar, queriendo, pues vamos a ir, cambiar, queriendo, pues analizar esta situación. No quiero saber nada de nadie. Oye, puede que salgas con unos amigos para irte a tomar algo, para ser siempre, pues un picnic, ir a comer, lo que sea. Y puede que ahí conozcas a una persona. Esta persona me están hablando que está cerca de ti, ¿vale? Está cerquita de ti. Y es una persona un poquito con las energías un poquito más seductoras, un poquito más bonitas. Lo que te voy a decir, si no daría es que, no sé. Yo te voy a decir lo que yo estoy viendo porque no hay nada escrito. Si tú dejas que la primera situación que hemos visto se apodere, vamos a decir, o que coja volumen, que esta persona se piense que tiene cierto poder en tu vida, que tú le estás cediendo ese poder, te acabarás fastidiando tú. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú ya busques conocer a una persona, no vas a tener la cabeza. Es como que, no, es que no me veo. Es como que todavía, pues a lo mejor necesitas más tiempo tú solo, necesitas pues lo que sea. O sencillamente lo que vas a hacer aquí es querer, pues lo típico, querer que este hombre o esta mujer que tú estás conociendo, la nueva, que te deje ver que no es como la primera cuando esta persona segunda no tiene por qué dejarte ver nada. Aquí eres tú, eres tú, ¿vale? Por lo tanto, esta primera situación te puede significar un problema bastante gordo porque esta persona no me gusta para nada, de verdad, ¿eh? Mucha pasión y mucho de todo, pero aquí hay mucho cuerno, aquí hay mucho cuerno. Vamos allá. Como esta es la situación actual y para la semana que viene o la otra ya, supongo que esta persona nueva habrá llegado a tu vida porque esto lo estoy viendo ya. Depende de lo que alargues tú esta situación. Voy a dejar que hablen. Vean qué piensa y qué siente esta persona. Uy, uy, uy. Mira, para que veas, yo no te voy a decir nada. Yo no te voy a decir nada. Voy a coger estas dos que cayeron. Bueno, pues nada. Empezamos con la carta del caballero, disculpa, de copas del revés. Que esto viene a ser una conquista falsa, que viene a ser una persona que miente mucho con las emociones que digamos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que te vengo a decir, es que yo soy súper sensible, es que yo soy así, es que yo soy esa. Esta persona te está empezando a trabajar y muchísimo en el aspecto de que te está, de que te está, que te amolda un poquito a su manera de ser. Con la energía aquí del diablo, que van a ser la energía de la obsesión en este tarot, pero que ya te digo yo que esto es la energía, pues dos energías del diablo. Con las energías emocionales, pues bonitas, no vienen a ser. Ahora con las energías de Tauro, del revés, del revés. ¿Y tú sabes lo que es eso? Eso es una falsa creencia. Esto es una persona que tiene un delirio de grandeza, que tiene esta persona un poco de carácter narcisista, te lo digo como tal, con un dos de copas. Un dos de copas. Yo no sé qué problema, qué cosa habrá vivido esta persona, qué problema tiene en su cabeza. Porque después de todo esto, que te quede el dos de copas, esta persona o te miente, te dice que se separó, que no está separada. O sea, a lo mejor va a volver con esa persona, pero separada, que no está. La energía del compromiso está del revés, por lo tanto aquí no va a haber compromiso ninguno. Y emocionalmente hablando, esta persona es una mentirosa, porque a lo mejor lo único que quiere de ti aquí es algo sexual. Como te he dicho, aquí hay la energía de un amante o una amante. Pero que válgame Dios, válgame Dios, de verdad. Mucho cuidado. De verdad, porque esta situación, si tú la ves desde fuera y no te implicas, no te hace daño. Ahora, si quieres, con el amor yo voy a hacer que este hombre o esta mujer cambie. No, no vas a hacer que nada cambie. Porque es que esta persona, buah, espérate sentado. La primera carta que ha quedado es de luna de miel, ¿vale? Por lo tanto puede que esta persona esté viviendo un poquito lejos de ti. Yo te veo que la segunda es la que vas a conocerla mediante alguna actividad, mediante, pues ya te digo, algún movimiento que vas a hacer con la gente que hay a tu alrededor. Porque yo veo que para algunos incluso vais a estar esperando a que esta persona cambie, que hable, que yo que sé, que yo desde aquí te digo que no, que igual pues esto no te está aplicando, igual cambia, pero si has visto alguna señal de todo lo que te he dicho antes, cambiar aquí no mucho. Y alma gemela, te está diciendo que tengas la mente abierta, porque así vas como tu alma gemela, puede que tenga un aspecto que no es muy, no es lo habitual que tú buscas en un hombre o una mujer, y es la que tú vas a conocer aquí. Y si es esta situación, la estás viviendo con una conexión espiritual que lo dudo mucho, esto viene a verificar un poquito lo que yo digo y rompe cualquier creencia acerca de las conexiones espirituales que es coser y cantar. Son muy feas, muy feas. Vas a tener la alegría y el jijiji, jajaja, media tarde y después todo un año de penurias. De penurias, es que es así, es que es así, no lo digo yo. Ahora, el que quiera romantizar aquí, que romantice lo que quiera. Vamos a ver, Aries. Tú sabías, Aries, tú sabías o ya llegaste a soñar alguna vez o ya alguien te habló de esta persona, esta persona vas a conocerla, la nueva. En un sitio donde hay música, como te he dicho, vas a estar pues dando una vuelta, en un chiringuito, lo típico que estás ahí por la tarde y que hay pues musiquita de fondo, vas a conocerla y te voy a decir yo, Aries, que aquí va a haber como un clic mágico. Digo esto porque justamente te vas a acordar, una de dos, o ya te vas a acordar de la música que está sonando mientras tú conoces a esta persona, te están diciendo, esta es la fulanita o este es el fulanito, o cuando se te acerca o se te va a acercar justamente cuando está sonando una música que a ti te gusta. Como si es en la radio y la conoces en un stop. Pero que ya te digo que la vas a conocer, alguien está a tu alrededor y está cerca. Pero que si tú estás con la primera situación y dices, no, yo me quedo con la primera situación, pues no, que cunde y que abunde. Aries, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias, Mir, por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Muchas gracias y hasta la siguiente. Chao.